se produjo un accidente fatal puntualmente en el aeródromo, en el aeroclub de Jesús María. Justamente un hombre de 57 años, piloto, que tenía una aeronave de tipo experimental, ya nos van a dar un poquito más de detalles de qué se trata, estrelló su nave y lamentablemente falleció. Para conocer más detalles estamos con Marcelo, que es instructor de aquí, del aeroclub de Jesús María, para preguntarte en primer lugar, ¿qué tipo de nave estaba manipulando y qué se sabe de lo que sucedió hasta ahora? Hola, buen día. Primero dos cositas, o sea, no fue en el aeroclub, fue en las cercanías del aeroclub y no estrelló la aeronave, ese accidento. Es una aeronave experimental fabricada por él, hace más o menos un año que la viene fabricando con partes de otros aviones y ayer tuvimos una hora antes más o menos con él y nunca dijo que lo iba a despegar, que lo iba a volar, por eso nadie tampoco tomó los recaudos de él. ¿Qué le tomó la decisión para volarlo? La verdad es que no sabemos, solamente lo sabe él. ¿Y qué le pasó? Tampoco, porque no estábamos presencial para ver la maniobra que hizo el avión. Puede ser un problema mecánico, un problema en él, puede haber tenido un problema en salud. La verdad es que estamos esperando la Junta como para que vea qué es lo que le pudo haber pasado. Bien, ¿a qué nos referimos cuando decimos esta diferencia de que se accidentó? ¿Qué se puede saber o qué hipótesis se puede manejar? No, no, o sea, viéndolo uno puede saber más o menos qué maniobra hizo y poder decirle a la Junta de Accidentes, mira, tuvo esta maniobra el avión, le pasó esto, esto y esto. Al no verlo, no hay mucho para sacar conjetura, o sea, se le puede haber roto un comando, puede haber perdido una parte de la aeronave, se puede haber desmayado él. La verdad es que no hay mucho para hablar, hasta no saber qué es lo que pasó. Este tipo de naves que decíamos, él la venía manipulando, ya la venía trabajando, la venía haciendo por su cuenta, ¿qué tipo de regulaciones hay con respecto a eso? Miren, la parte experimental no sé mucho, Daniel era un piloto de muy muchos años, 30 años de piloto, no era ningún improvisado de sol, pero te lo aseguro, él armaba autos antiguos, entendía mucho de mecánica, decidió hacerse ese avioncito con parte de un planeador y hacía ya un año y pico que lo estaba probando, o sea, lo armaba, lo desarmaba, porque incluso ni siquiera el lugar para tenerlo armado tenía acá. Él lo armaba, lo carreteaba un poco en la pista, le cambiaba algo y me imagino que en algún momento tenían que dar la autorización para el vuelo. Como te digo, ¿por qué decidió hacer el vuelo? La verdad, o lo sorprendió, también es la otra. Puede haber dado motor, el golpe de viento ahí en las condiciones no eran buenas, en una vez el viento lo levantó y decidió salir antes de volver a aterrizar adelante. ¿Él hacía uso del aeroclubo, venía seguido aquí, tenía su aeronave acá? Sí, él tiene otra aeronave acá, un avión italiano, un Mackie, él hacía seis años más o menos que estaba en el aeroclubo y volaba toda la semana, por eso era un piloto muy entrenado. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, algunos detalles, Jorge, equipo, un dato no menor, esto que nos decía, ya hablábamos previamente antes de comenzar el móvil con Marcelo, que es instructor, cualquier persona que tiene los conocimientos puede desarrollar su aeronave y comenzar a probarla. El tipo de regulaciones, de cuándo está habilitada para volar y todas esas cuestiones, es algo para prestar atención y ver de qué manera se realiza, cuándo están listas estas naves para poder volar y, bueno, quedará en mano.